Osvaldo Ávila, dirigente estatal de Antorcha Campesina, recordó que la organización gestionó para este año un recurso de 130 millones de pesos. Se destinará a la construcción de obras necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La construcción de calles con obras de infraestructura básica y que es parte de la gestión del movimiento antorchista así como también acciones de carácter social en la lógica de que desde hace muchos años a través de los diputados federales del movimiento hemos traído recursos extraordinarios. Nos parece que hoy es necesario la suma de voluntades, la suma de esfuerzos y que desde esta perspectiva nuestro compromiso con la población se tiene que traducir en acciones contantes y sonantes que incidan en el bienestar de las familias. El líder social señaló que entre las obras que ya están en marcha se destaca la construcción de la Plaza y Puente de la Luz, así como domos en diferentes comunidades de Guadalupe. Ya están en marcha, hoy pudiésemos hablar que ahorita se está construyendo por ejemplo la Plaza de la Luz, el puente de esa misma colonia, la unidad deportiva de San Ignacio, en los próximos días se iniciará la construcción de domos en distintas instituciones educativas, en Tacualecha, en Sóquita, en Santa Mónica, en Tierra y Libertad, se están construyendo canchas, se están pavimentando calles aquí en el fraccionamiento del agua, en Bonito Pueblo. Es una dinámica sostenida que venimos realizando con el propósito de ir resolviendo, insisto, problemas. Y vamos cubriendo el requisito, vamos cubriendo la normatividad y nos permite seguir avanzando. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.